Quedan dos días para Kona y no he hablado mucho del tema. La verdad es que da exactamente igual porque, haga lo que haga, yo sé que soy imprivilegiado por estar aquí. Ande en Palani, haga 12 horas, consiga ganar mi grupo, da igual, simplemente estar aquí con salud es un lujo. Y no he hablado mucho del tema porque esta semana, es verdad que estoy viendo muchas cosas de las que pasan en España y allí hay cosas mucho más importantes. Me preocupa mucho la política, ya sabéis que me gusta mojarme, pero también me preocupa mucho la salud de amigos míos. Y desde aquí quiero mandar mucho ánimo a Antonio y a Lucas, sobre todo a Lucas, que creo que está en una gran lucha y espero que pronto pueda montar el Sagar y Fiser. Un abrazo a todos.